Lo que nos viene en esta cajita, el contenido, son nuestros equipos que vamos a implementar, una Raspberry Pi, en el caso del Visual nos vendrán unas cámaras, unos botones, unos flat de conexiones, que esta es la parte delicada. Entonces, en forma externa es esto lo que tenemos, con respecto al vicio, que es la parte más delicada. Con respecto al voice, es un poquito más fácil porque solamente nos viene un parlante y dos tarjetas, pero el vicio sí es el más delicado, por eso lo estamos detallando en este momento. Como parte de la instrucción, porque son para instructores, es que ustedes lo armen y se tomen realmente el tiempo de armarlo. No es cosa que lo implementen de la noche a la mañana. Tómense su tiempo sobre todo para el vicio. El vicio es muy problemático en el armado. Entonces, aquí se está detallando paso a paso el armado que van a tener ustedes en esto de aquí. Entonces, inclusive está la caja de cartón, tiene sus posiciones. Como ven ustedes, todo se está explicando aquí paso a paso para que no haya pérdida. Entonces, una vez que nosotros lo tengamos terminado, nuestro producto final será esta cajita. Al ponerla en marcha, usaremos una fuente de 3 amperios que nos va a venir proporcionado por la institución, la tarjeta SD, correcto, que nos vendrá con el software ya del voice. En tal caso de no venirnos el software, lo podemos bajar desde internet, correcto. Todo esto dependerá con qué versión estamos trabajando. Hay dos versiones, la versión 1 y la versión 2. Tener cuidado al momento que nos llegue, porque a lo mejor si estamos trabajando en la versión 1, no nos viene sin el software y tenemos que descargarlo desde internet. Entonces, ahora por la parte del voice, como ustedes ven, es un parlante, son la Raspberry, el conector para el audio y nuestro botón de conexión. Entonces, aquí no es tan complicado. Como les digo, en la parte del voice es mucho más sencillo el trabajo. Entonces, lo vamos a pasar así un vistazo para que se pueda ver. Aquí, con perillero, van para poder atornillar y ajustar los cables del parlante, correcto. Y luego lo vamos a insertar. Entonces, como se dan cuenta ustedes, se está detallando paso por paso. De igual forma, esta cajita también tiene la forma de construirse, que también la estamos detallando y la forma como nos debe, queda. Quedando como producto final, pues, aquí tenemos nuestro botoncito. Estamos abriendo nuestro botoncito. Cuidado con los colores, por favor. Aquí, respetar los colores que nos vienen, la forma de ubicación. Aquí, la parte superior son cuatro y en la parte inferior dos conectores. Entonces, tenemos que identificar eso para realizar la conexión con los respectivos colores. La inserción de nuestra memoria y como producto final tendremos nuestra cajita de esta forma. Entonces, experimentando. Aquí viene ya la parte una vez construida, pues, lo que podemos hacer con cada una de estas cajitas. Comenzaremos explicando la parte del voice. Esto vamos a usar un aplicativo de Google para poder instalarlo en nuestro celular. Ya lo mostraré aquí en las proyecciones, donde ustedes podrán hacer la detección de las cajitas. Solamente es un aplicativo para saber con qué IP se ha conectado nuestro aplicativo y poder hacer las configuraciones iniciales. Una vez que yo he hecho eso, voy a bajar un software llamado Security Shell, o también puedo usar el PuTTY. No puedo usar cualquiera de estos software. Security Shell, básicamente, es usar un Shell a través de una página web. Entonces, el PuTTY, creo que es algo más familiar para todos, ya que es una conexión SCH al final. Entonces, lo que voy a hacer, básicamente, es conectarme bajo la IP de nuestro amigo de las cajitas de voice, a través de la IP que me indica en el celular que se han conectado. La clave para poder entrar el usuario es P, y la clave es Raspberry. Ya también se les va a explicar aquí, dentro de la conexión. Una vez que se conectan, pasan aquí a la parte interna, como les digo, ves el usuario es P, y la clave Raspberry. Y una vez conectado, pues es cosa de ir usando. Por ejemplo, hay un aplicativo que nos viene aquí, que es por defecto, que es el de... el de la foto, ¿no? Básicamente, ustedes van viendo aquí la camarita y va tomando foto o va reconociendo cara o rostro de personas y va tomando... va tomando fotos de estos rostros. Entonces, para displayar, pues, para ver estas fotos, puede usar esta línea de comandos, ¿no? Entonces, ¿dónde van a estar almacenadas? En la parte de Pictures. Entonces, igual, ¿no? Vamos a detener, usaré aquí otros comandos, sudo, si existen, stop, detection, demo. Y también puedo usar otro comando para poder encontrar otras cosas. Por ejemplo, el joint detection. Con eso voy a detener todo, ¿no? Después, puedo usar otro demo. Por ejemplo, mover a... donde estén otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, dentro del Vision tengo uno que reconoce las cosas. Para eso, me ubicaré en esta ruta de carpeta, ¿no? En el Project Python SR Examples del Vision. Entonces, con esto yo tendré varios tipos de aplicaciones. Por ejemplo, mira a tu alrededor. Entonces, él va tomando una vista de todo lo que va alrededor y cuando encuentre algo diferente, nos dará, pues, una alerta. Prueba de clasificación de imágenes. Cuando yo esté enfocando el vicio a diferentes objetos, por ejemplo, un ratón, nos dirá qué tipo de objeto es. En este caso, nos aparecerá un mouse. Si yo alumbro un teclado, nos dirá que es un teclado. Esto lo trabaja a través de la IA de Python. Si ustedes se percatan, todos estos archivos son de tipo Python, PY. Entonces, ya no es un programa desconocido. Ya podemos entender si abrimos uno de estos códigos y podemos nosotros mismos comenzar a modificar y ver esto de aquí. Por ejemplo, tenemos la parte de prueba de clasificación de imágenes. Lo que les decía, ¿no? Van ustedes enfocando las diferentes imágenes y van a ir pudiendo ver qué cosa aparece, ¿no? Y aquí lo que me da más que todo es una estadística de probabilidad. Qué tan probable sea lo que esté viendo. Por ejemplo, aquí estábamos alumbrando un plato de espagueti, ¿no? Fideos, ¿no? Entonces, nos dice espagueti. Entonces, aquí nos dice, pues, qué probabilidad tiene que sea. Entonces, esa es la parte, pues, de comunicaciones. También tenemos la detección de rostros, que les dije inicialmente, la cámara, que ustedes apuntan con el vicio hacia un rostro. Él detecta que es un rostro humano y toma la foto, ¿no? Que es uno de esos aplicativos demostrativos. Entonces, apunta hacia atrás las caras hasta que encuentran una cara y toma una foto. Entonces, estos aplicativos nos vienen dentro del mismo vicio. Por lo tanto, aquí el código ya está escrito. Básicamente, para nosotros sería entender el código y ir modificándolo, pues, a nuestro gusto, ¿no? A nuestro entendimiento. Hay más aplicativos dentro de internet donde, inclusive, pues, pueden tomar hasta el movimiento. Es ya la parte creativa que tú puedas tener con respecto a este tipo de trabajo. Entonces, aquí se va detallando paso a paso todas las creaciones que vas a ir haciendo de cada uno de ellos. Más que todo, ya estos son lenguajes de programación, como te dije, que ya viene por defecto. O sea, ya el código está escrito y que es lo que nosotros necesitamos para aplicarlos. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores donde se va haciendo, pues, unos demostrativos de este tipo de trabajo. Entonces, al momento de apagar el kit, eso sí, se recomienda mucho que el apagado del kit sea a través de la sentencia sudo power off. Recuerda, es un Linux. Es muy recomendable porque se puede dañar sobre todo el sistema operativo, ya que a veces la cámara está funcionando o está haciendo un modo de lectura y sin querer pueden dañar el sistema operativo y eso implica reinstalar todo el sistema operativo de la tarjeta. Entonces, ahí debemos tener mucho cuidado. Reconecta tu kit. Bueno, es nuevamente prenderlo, apagarlo, volvernos a conectar por el SSH y poder usarlo. Bueno, aquí tenemos una descripción de los pines para que ya puedan trabajar. En el caso de la parte del Wi-Fi, ya lo veremos ahora que veamos las cajitas, hay un botoncito. Este botoncito nos va a permitir hacer la conexión wireless. ¿Para qué es esa conexión wireless? Para poder yo conectarme a través de mi PC hacia uno de estos equipos y poder cargar el aplicativo o cargar alguna programación que yo haya hecho. ¿Qué nos dice Google con respecto a estos botoncitos? Que lo debes prender, mantener presionado por 5 segundos y vas a ver que un LED que está aquí comienza a parpadear. Cuando ese LED parpadea significa que está en modo sincronización. Entonces, con el aplicativo inicial que yo bajé en mi celular, voy a detectar esa cajita, ya sea un voice o ya sea un vicio. Y voy a hacer pasarles la configuración de la wireless que esté usando en el aula de trabajo. Entonces, cuando yo ya lo configure bajo la wireless de trabajo, va a obtener una dirección IP. Con esa dirección IP, yo voy a poder conectarme hacia estos equipos y podría utilizarlos. La fuente de poder es muy parecido. Tener mucho cuidado con la parte de data. No vayan a quemar las cajitas sin querer. En este caso, estamos viendo la parte de un voice. La parte de un voice es más sencilla. La parte de un voice básicamente trata de... Es un asistente que yo le voy dando una serie de preguntas y él me va a ir respondiendo. Esta es la parte del software que siempre está presente en ambos lugares, ya sea en uno o en el otro. La parte de conexión es igual que la parte del vicio. La parte de conexión que será idéntica al vicio. Hasta aquí no tiene nada que ver. Y la parte donde podremos realizar nuestras calibraciones de audio. Para poder calibrar el audio de nuestro voice usaremos esta ruta. Con esta ruta yo voy a escuchar un audio. Y me va a decir si lo he escuchado bien. Me va a decir que diga unas palabras para poder calibrar. Luego tendré otra línea de comando. En este caso es esta línea que me va a permitir ajustar el volumen de mi cajita. ¿Correcto? Entonces aquí, por ejemplo, tengo aquí lo que me va a aparecer en pantalla. Y cuáles son los ajustes que voy a hacer yo. Una vez que yo ya tengo esto, ¿qué me falta para poder usar el voice? Y recuerda que es un asistente. Este asistente no tiene nada internamente. Solamente es una cajita que se conecta a internet. Entonces como cajita de internet debe tener un IA detrás de él, ¿no? Una parte de inteligencia artificial. Para eso igual. Voy a entrar a Google, que ya lo conocemos. Y voy a entrar a la parte de proyectos, que ya también lo has visto. Y en esta parte del proyecto voy a crear un proyecto llamado Voice Kit. Y en esta parte del proyecto básicamente voy a crear en la parte de APIs una nueva librería. Y en esta nueva librería voy a agregarle lo que se llama un Google Assistant. Entonces con este Google Assistant yo voy a poder crear mi asistente en la nube. Entonces, este asistente en la nube, como hemos dicho siempre, ¿qué voy a necesitar? Siempre me va a generar credenciales. ¿Qué es credencial? Un usuario, una clave, una llave para poder ingresar, ¿no? Un archivo, algo que me identifique que soy yo o que no es otra persona. Entonces, aquí lo que vas a hacer es crear esa credencial, descargar tu credencial. Ahí está nuestra credencial que hemos creado. Abrirla. ¿Y dónde crees que va esa credencial? Pues esta credencial se tiene que pegar dentro de la cajita, ¿no? Para eso vamos a ejecutar ahí un archivo, ¿no? Que está acá. A ver, seleccionar, tengo copiar, pegar. Entonces, por acá, más arriba. Bueno, creo que yo lo salté. Está más arriba. Bueno, está en la parte superior. Donde yo voy a ejecutar esta línea de comando y me va a mandar a esta página. En esta página yo debo pegar la cajita. Y todo este código que me ha botado aquí, todo este código, básicamente, si ustedes se percatan bien, es una página web. Mira. HTTPS con Google. Autoricio. Token. ¿No? Mira, es toda una página web, si te das cuenta. Entonces, esa página web yo debo pegarla y para que me autorice diciendo, oye, yo tengo esta identificación. Y con esta identificación me va a autorizar. Entonces, una vez que ustedes tienen esto, esta es la parte que les estaba explicando. Van a pegar el archivo JSON. Van a confirmar. Van a entrar a la ruta de ejecución. Aquí está el demo. Se lanza el demo. Aquí está lo que estábamos viendo anteriormente que les estaba explicando. La parte de autorización. Mira, toda esta página web la copio y la pego. Una vez que la pego, me dice, usted ha confirmado. Va, es usted realmente, ¿no? Y me dice, sí, eso soy yo. Yo soy el que genera este código y me va a generar mi llave de respuesta. Esa llave de respuesta es la que debo pegar aquí. Entonces, una vez que yo tengo, ya pegué mi llave de respuesta, ya me va a decir que está en estado list, en estado de escucha. Este proceso solamente se realiza una sola vez. No se tiene que realizar ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Una sola vez. Una vez que ya está registrado, ya está funcionando el voice. Y simplemente es utilizarlo. Para eso, presionaremos el botón que está en la parte superior de la caja y le daremos instrucciones. Por ejemplo, recordemos que esto es una cajita y está en inglés. Entonces, la forma de mandarle instrucciones es a través de inglés. Por ejemplo, no le vamos a decir, pues, cántame una canción porque él no lo va a entender porque eso es español. Tendremos que decirle, sing me and song. Entonces, es una forma también de practicar nuestro inglés. Entonces, a partir de esa instrucción, pues, él va a reproducir una canción. Por ejemplo, puedes decirle muchas cosas, pero en inglés. Tienes que acostumbrarte un poquito al inglés, ¿no? Beatbox, ¿no? Hace esos ruidos con la boca, así tipo electrónica. A qué distancia está la luna, pero en inglés. Como decía, soy un ingeniero, como le dirías, ¿no? I'm in January. Entonces, o hello, ¿no? Your name. Entonces, esa forma de preguntarle es lo que va a respondernos. Entonces, esas preguntas no es que lo analicen sin la cajita. Esas preguntas se van hacia Google. Y eso que va hacia Google son respondidas y retransmitidas. ¿Qué significa? Que Google está analizando la información que le mandamos y a través de esa información nos está contestando. Estamos aprovechando la IA de Google para poder utilizarlas. Entonces, aquí ya podemos usar, pues, todo lo que nosotros queramos en cuanto a estas preguntas. Como la hora, la fecha, lugares para comida, todo. Pero recuerda que las preguntas van en inglés. Y como siempre, como te decía en el caso anterior, siempre debemos usar para apagar nuestro sistema la palabra sudo power off. Entonces, con eso nosotros apagaremos nuestro sistema y terminaremos de usar las cajitas de Google. Entonces, vamos a ver. 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 Vamos a ver.